Ire A S M S R M Disfruta loco, disfruta loco Hey, están ahí? Que bueno, para los que no me conocen Yo soy Ire A S M R Y hoy estoy aquí para enseñarles un video muy 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 especial De que traigo en mi bolso o bolsa o cartera No sé como ustedes le llamen a esto A esto Yo le llamo cartera, bueno o bolso también Es de tela Y tiene una parte de piel aquí Trabajada Me encanta Sí, y tiene también Un zipper Esto no hay que lo mueva, hay que comer Bueno, tiene aquí un zipper Con un sonido especial Bien, y que traigo hoy en esta cartera Ustedes saben que hemos estado en cuarentena Y muchos todavía estamos en la cuarentena Pero debemos estar preparados Para cuando salgamos De esta cuarentena Porque esto no es para toda la vida Pero debemos estar súper súper preparados Cuando salgamos a la calle No vaya a ser que nos coja así de prevenidos Otra pandemia Una glucemia Una alcoholemia No sé Lo que sea Y nos coja Infragantin Ok No, eso no va a pasar más Porque aquí en este bolso Yo traigo todo Lo que les va a hacer falta Para sobrevivir A cualquier contingencia Del tiempo O de la vida Bien, entonces Bueno, si ustedes dirán ¿Y por qué tienes esto? ¿Qué tiene que ver esto con la cartera? Tiene que ver mucho Estas son unas orejas de animal Si de pronto Se forma lo desagradable En el medio de la calle Y todos los animales se sueltan Del bosque De las praderas De los zoológicos A mí No me van a hacer nada Porque me van a confundir Con otro animal Como ellos Por esto Porque es igual Se los estoy diciendo Que hay que pensar en todo Hay que estar Very, very, very Preparation Muy preparados Entonces Empezamos con la cartera A ver ¿Qué voy sacando de ahí? Como verán Está repleta Hasta el fondo Y voy a ir sacando A medida De que me vaya encontrando Lo que sea Miren esto Adivinen Muy importante Son unas gotas Nasales Anti-olor El olor que sea Ustedes echan estas gotas Y no huelen nada El olor más malo No huelen nada Y son fáciles De echar Deben siempre Agitar bien El frasco Frasco Frasquito Frasquero Y verán Como sale El líquido Miren Vamos a hacer aquí La prueba ¿Lo ven? Solamente Echan la cabeza Para atrás Fuacata Fuacatín Y ya no van a sentir Ningún olor Desagradable Ok Muy conveniente En esta época También le sirve Si están tupidos Para lo que sea A ver Que otra cosa Y ahora Saben lo que es ¿Verdad? Sí Una caja De fósforos Fósforos Siempre Puede hacer falta Para encender Una fogata Si nos coge El invierno En la calle Para encender No sé La llama Del amor También Fósforo Sirve Y si se va la luz En un apagón Aquí están Los fósforos Muy importante ¿Qué más? Oh, miren esto Esto Miren lo que es Oh Wet ones Estos son Unas toallitas Para las manos Para mantenerlas Limpias Voy a aprovechar Voy a aprovechar Son unas toallitas Desinfectantes Ya saben Que esto ahora Es imprescindible ¿Quieres que te limpie las manos? A ver Dámelas Dámelas No tengas pena Sí A ver Esta Otra Perfecto Bueno Las toallitas A ver A ver ¿Qué más? Oh Esta carterita Es Una joya Aquí llevo Mi maquinita De afeitar Porque ¿Qué tal Que me coja Un mes En la calle? Sí ¿Qué hago? Y la voy a encender Escuchen Bueno Esto no puede faltar Y ya lo tengo aquí Listo En su estuche Parece un mago Aquí sacando Oh Esto ¿Qué me dicen? Ustedes la conocen Desgraciadamente Las máscaras O mascarillas O nasubucos Como quieran llamarle O esta cosa Para no dejarnos respirar Y que se nos empañen los espejuelos Esto Esto hay que llevarlo siempre Aunque no nos guste Para evitar enfermarnos Y enfermar a los demás Si es que tenemos algo Y a lo mejor no lo sabemos ¿Qué? Que si se acabó la pandemia Y salimos Ya no hace falta Bueno Yo creo que esta costumbre De la máscara Se va a quedar un tiempo Porque Hasta para los catarros La gripe Y todas esas cosas Nos puede ayudar Yo creo que sí A lo mejor No tanto como ahora Pero yo creo que La gente ya se ha acostumbrado Un poco a protegerse Con esta cosa Yo cada vez que me la pongo Me da picazón en la nariz En la boca No sé Pero Es necesario No puede Faltar Parece mentira Como han cambiado los tiempos Con esto que ha pasado ahora Pero bueno Esto Oh Si Si esto No me digan que no ¿Dónde está la otra? Que si hace falta Miren Unas sandalias Porque ¿Qué tal Que se nos mojen los pies En un aguacero? ¿Qué tal Que pisemos Una gracia De un perro? ¿Qué hacemos? Si no hay un charco Para limpiarse Aquí tenemos Unos repuestos Estas sandalias Bajitas Como las verán Cómodas Fresquitas Si Pero Pueden hacer Mucha falta Y por supuesto Siempre Siempre con algo Dorado Con algo Brillante Para no perder El glamour Aunque estemos En cuarentena Perdidos En un bosque Con una java llena De cosas Que no podemos Ya Ni con el hombro Con glamour Bien Bien Las sandalias Bueno Yo le digo Todas estas cosas Porque Yo las llevo Mi carterita Que traje De España Miren Que linda Me la compre Allá Creo que En otro video La vieron Que linda Bueno Pues Vamos a ver Lo que hay aquí También Con un Siliper Bueno Aquí tengo Mis gafas Oscuras Si Oscuras Para protegernos Del sol Y de los rayos Y centellas Si Me encantan A ver Me gustan Porque cubren Bastante La cara Y nadie Sabe Para donde Estamos Mirando Es Un misterio Bueno Las gafas Uy Cómo son Esto Las gafas Y qué más Tengo aquí Imprescindible Una lima De uñas Miren Para que no tengan Que parar En el medio De la calle Y empezar A preguntarle A todo el mundo Quién le puede Prestar una lima De uñas Aquí tienen La suya Ok Bien Por este lado Más suave Y por este Más fuerte Me encantan Las limas Bien Qué Oh Y aquí Aquí tengo Mi identificación Mi licencia De conducción Tengo Mi tarjeta De seguro Médico Tengo Una tarjeta De crédito Nada Con todo esto Que debemos salir Siempre A la calle A ver Qué es esto Qué es esto Oh Miren Palillos De dientes Salgan 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 No sean Tímidos Sí Porque así Pueden Limpiarse Los dientes Tranga 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 Si comen Una carne Si comen Algo No sé Maíz Un mango Que tenga Y las hachas Lo que sea Y se Entretienen También Yo me acuerdo Que mi abuelo Imagínense Mi abuelo Buenísimo Qué lindo Mi abuelo Siempre estaba Con un palillo De dientes Así Siempre No A cada rato Dándole vueltas Así en la boca Son cosas Cuando no se Le olvidan Bueno Mi abuelo Cada vez que Veo un palillo De dientes Me acuerdo De eso Palillo De dientes Bien A ver Qué Bueno Aquí tengo Una cartera Grande De tela Y con Zíper Aquí todo Tiene Zíper Nada Tiene Botón Ni nada De eso Bien Aquí hay Una cuanta Cosas A ver A ver Recutarlo Aquí En esto Bien Empecemos Esto Qué cosa Es O Esto Es Una Loción Para el Cuerpo Van a salir A la calle Sin una Loción Sin una Crema Y si De pronto Sienten Una Resequedad En las Manos O Una Picazón En las Piernas De Resequedad Echan Mano A esta Crema No No Y además Qué Van Oles Riquísimo Mira Yo aprovecho Cuando hago Los videos Y ya Me echo La crema Y me quedan Todo así Cremosa Re Palosa Como aquí Popó A ver Qué más Esto es Un Shampoo Si Con esto Es suficiente No se laven La cabeza Todos los días Si lo cogen En la calle Esta cosa Traten de estar Con la cabeza Limpia Claro Porque así Se tiene que Lavar la cabeza Uno o dos veces Y esto Le va a alcanzar Nos van a llevar Un pomazo El shampoo De este tamaño Con esto Está bien Antes De escoger Las cosas Que van a poner En la cartera Para cuando Estén En este caso De la cuarentena Siempre huele Todas estas cosas Que nada Te huela A rancio Ni a viejo Porque si no Vas a estar Por ahí Apestando Ok Nada Que huelan bien A ver Esto es Acondicionador Para este Pelo Si porque si no Vas a estar Hecho un erizo Y más Si te tiñen Que el pelo Se pone Hay que echar El acondicionador Algo que suavice Vamos a ver Cómo huele Si huele mal No lo llevo Hasta aquí En la boca Si Está buenísimo Me encanta Este Este es Body wash Esto es Para bañarse Importante Hay que bañarse Aunque uno Estén en medio De la calle Con un chorro De una manguera De una pila Que hay en una esquina Donde quiera Pero hay que bañarse Pero hay que bañarse Vamos a ver Perfecto Oh si Mira Que tal Que tengas El pelo El pelo Limpio Y bonito Y no quieres Que se te mueve Un huevo acero No sé O pasas por Alante de una ducha Y no quieres Que se salpique Te pones Este gorro Eso casi No ocupa Espacio Bien Aquí No hay Más Nada Qué más Qué más Oye Me estupe Esa Una tonelada Métrica Decimal Qué es esto No me acuerdo Qué cosa Tengo aquí Miren Esta cartera Pero de verdad Que estoy preparada Para todo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Hay no Hay no A ver Zipper Zipper Que tú Conoces Esa otra cosa Que todos Los zippers Suenan Diferentes En eso También te Puedes Entretener Que te cogen La calle Con una cosa De esta Y tú Relajada O relajado Sentado En el medio De la calle Dándole al Zipper Se está cayendo El mundo Tú coges Cada una De estas Cartelas Para arriba Para abajo Para arriba Oye No hay miedo No hay nada Oh Mira esto Desodorante Desodorante Claro que sí Desodorante Que huela Siempre Bien Aquí dice Que es un Desodorante Very sexy Bueno pues Hay que estar sexy Hasta con el Desodorante Sí A ver aquí Huele Riquísimo Qué más Imagínense Una Tijerita Qué tal Que me crezca Mucho Este cerquillo Que lo mismo Lo tengo muy largo Que por aquí Arriba Bueno Qué tal Que me crezca Mucho Qué tal Que tenga Un hilito En la ropa Y no me de cuenta No puedes estar así Tienes que estar Presentable Ahí al dedillo Aquí está La tijerita Para eso O qué tal Si en la cuarentena Se te presenta Un trabajo De peluquera Ahí mismo Le dice Ven acá Que la falta Que la falta De una tijera No pare Tu desarrollo Perfecto Esto Esto también Esto lo mismo Va a servir Para bañarte Que para fregar Un plato Es multipropósito Multipropósito Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato Miren esto Para ponérselo en el cuello No hay pretexto Para estar como quiera Sin arreglarse Con esto vas a cualquier lugar Cuando salgas de la cuarentena Si Si te invitan a una fiesta de pronto A lo que sea Ya tienes esto puesto Se puede mojar porque es plástico Es elástico Lo mismo encordas el cuello que bajas de peso Te va a seguir sirviendo Ok, adaptable Ah, mira aquí Estas son servilletas Son papelitos Lo mismo para la nariz Que para la boca Que para las manos Que para el Que para cuando vayamos al baño Para lo que sea Les va a servir Miren como un papel sanitario Más suavecito Todavía Delicatio Para que con una cremita Se puedan quitar el maquillaje Para muchas cosas Esto no debe faltar Cuidado con esto Importante Que más Que creen Un perfume Si Aunque estén Olorosas Y olorosos De todas esas cosas Que se han echado En el pelo En la mano En la piel Lo que sea Este perfume No puede faltar Voy a aprovechar Voy a aprovechar Ahora Si Riquísimo Y traten De que sean Vomitos Pequeños Más o menos Porque Hasta en una cartera Grande como esta Casi no cabe nada Oh Miren esto Hand sanitizer O desinfectante De manos Esto es a base De alcohol Desinfecta Todas las bacterias Así que para los pies También No hay pretexto Para tener peste En los pies Hasta esto Se lo echan Y fuera El mal olor Ok Así mismo es Se lo echan así En los pies Igual Un retregadito Y fuera Peste Verán que van a caminar Mejor Más ligeros Que me dicen Unas pestañas Postizas Con su pegamento Y todo Si No No Eso es importante No debe faltar Ustedes no saben Que se van a encontrar Por el camino Y ocupa Y ocupa tanto espacio Nada de eso Nada de eso Siempre Impecable Desde la punta Del pelo Hasta la punta De los pies Y eso incluye Las pestañas Muy bien No hay vagancias Que valgan Se la pongo El punto Ahí se hizo una cuanta Cosita Nada más No hay que ser Tan vago Ni nada de eso Mira el peine También hay que estar Peinados No presten el peine Porque en estos tiempos De epidemias Hay también epidemias De piojos Si Y entonces Esto No se presta Porque se pegan Los piojos En un dos por tres Y después ya sé Que van a venir A verme aquí Tampoco así Bien El peine Que más Una espilla Un picoloro De esto Para aguantar El pelo Si tienen calor Esto No puede faltar Porque ese pelo En la cara No los deja Concentrarse En nada Ok Este Y mira Como si fuera Madera Pero nada De eso Es más plástico Que es más plástico Bien 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 ¿Qué más? Una crema Para la cara Hay que llevarla Porque en una cuarentena Porque en una cuarentena Se pueden poner viejos En un dos por tres Por falta de crema De pronto Se termina la cuarentena Se mira en un espejo Y ni se conocen Lleno de arrugas Por todos lados No Una cremita Que además Huele rica Déjame ver esta A ver Miren eso Miren eso Yo tenía ahí Una arruguita Y ya Se me desapareció Ya No tengo nada Ya Así Siempre hay que tener La cremita A mano Un lápiz De cega Sí Para el maquillaje Maquillaje Muy importante Lápiz de cega Ya tengo tanta cosa Arriba de la mesa Que ya no me caben Bien Esto ¿Saben lo que es? No se lo pueden imaginar Esto es un tres en uno Esto es labial Blush O colorete Y sombra Cualquiera De los tres Sí Miren Sí Es color Rosado Medio roguizo Pero Sirve Mira ahora Que me eche aquí Esto Ajá Lo gasto entero No sale Esta Mira que Es que es cremoso Entonces sirve Lo mismo Para la cara Que para la boca Que no me voy a echar Ahora Y para los ojos Tres en uno Y están Todo el tiempo Con su maquillaje ¿Qué tal si están en el medio De la cuarentena Caminando Sofocadas Con ese jabuco Y de pronto se encuentran Con alguien Que hace mucho tiempo Que no ven Están sin maquillaje Con peste Sin peinarse Con cara De desesperación Así son Unas locas No Con todo esto Que tengo aquí Y esto Pueden encontrarse Con cualquiera Que pueden estar Confiadas Y confiados No pasa nada Y si quieren estar Más llamativas Todavía Aquí tengo Este Crayón Este Lápial Más fuerte Todavía Pueden alternar Con aquel Y con este Para que todos los días No estén igual Lo que si les digo es Vamos que la cartera Tiene que ser un poquito Grande Tú sabes Porque fíjate Que en esta Mira que grande Y todavía Vaya Me haría falta Más cosas Todavía Por meter Miren esto Esto es un Corrector O Corregidor ¿Por qué? Porque corrige Las manchas Todas las cosas Que tengan Si les ha salido Un granito De eso Así En el momento Menos pensado De la cuarentena Aquí tienen El corrector No se lo toquen No se lo Aprieten Pero si Se lo tapan No no Si se lo tapan No le den el gusto De estar ahí Al aire libre Ahí gozando La papeleta No Se lo tapan Para que no puedan Ni ver Lo que está pasando Es un buen Maquillaje Esto es Esto es Por si acaso Están tupidos Sí Mira Esto es Esto es un inhalador De esos De Vic Que huelen a cimentolados Mira Huele Lo hueles A ver Tú Así Mira Ay Refresca Riquísimo Me encanta Eso lo puede Destupir Un poco ¿No? Y Calmar la nariz De tantos olores Que hay aquí Que si el shampoo Que si el acondicionador Que si la loción El perfume Y lo otro Vale Vamos a ver Que más tengo Aquí Esto está aquí Y esto Cuéntame De verdad Esta cartera Es un paul A ver esto El zipper Es que hay que estar preparados Miren A que Alguien Se le ocurrió Pensar en esto El cepillo de dientes A nadie Se le ocurrió Como si iban a olvidar De los dientes Impossible No Los dientes Son number one Además Si tienen que Si tienen que Si tienen que limpiar algo Con un cepillo No sé Las uñas Serán embarrados De tierra No importa Que este sea El cepillo de dientes Limpian las uñas Con esto Después lo enjuagan Y vuelven para los dientes No importa La cosa es que le den Utilidad A este cepillo de dientes A este cepillo Ok A ver Que más Es que más Oh Si También Llevar Todo esto Cargar Con este Maletín Porque no hay Una bolsa Un maletín Con tantas cosas Muy perfumada Y todo Pero con el estómago vacío No es nada fácil Ya empezó a tronar 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 Entonces Esto es Para entretenernos Pero yo voy a abrirlo Ahora Porque me encanta Aunque sea Para darle una probadita Esto es Pop Rocks Pop Rocks Vamos a ver Pop Rocks 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No ocupa espacio Y tiene los dientes limpios Con buen aliento Eso es fundamental Bueno No voy a meter la cosa aquí de nuevo Porque si no Este video va a durar 3 horas Un bolígrafo O pluma Si porque también aquí Tengo esta libreta Que como ven Está vacía Para poder Escribir Todo lo que nos sucede en la calle Que salgamos con este jabuco Después de la cuarentena Después de la cuarentena Escribimos Hoy es tal día Hoy me encontré Con alguien Que hacía tiempo No veía Y le di una sardina Con leche condensada Por ejemplo Después Después Al otro día Tal día Y así Uno va escribiendo todo Aquí Ya casi no me caben las cosas aquí ¿Qué más? Y esto que me dicen El celular Y quieren que les diga algo Se me olvidó poner aquí El cargador del celular Miren Miren Siempre se olvida algo ¿Qué hago con esto? Si no puedo cargarlo Si está sin batería Nothing Ya se me había olvidado ¿Qué más? Y mira Esto Ya esto Es lo último Esto está ya Súper vacío Pero miren esto Una velita Si no coge un apagón En el medio de la calle Para eso es Déjame buscar aquí ¿Dónde están? Los fosforillos Vamos a encender La velita Light Una luz Para alumbrarnos El camino Espero que les haya gustado Este video Me comentan Si ustedes hubieran echado Más cosas en la cartera O si les haría falta Una cartera más grande Porque yo creo que esta Me quedó chiquita Los quiero requete mucho Y cuídense Que de los buenos Quedamos pocos Chao, chao Gracias Bye Chao 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 Gracias por ver el video.